Los beneficios de la leche de cabra para la piel La leche de cabra es un producto con excelentes beneficios para la piel, con propiedades maravillosas para disfrutar de una belleza más natural. Descubre sus cualidades más importantes. La leche de cabra se convierte en una bebida de origen animal lleno de beneficios y propiedades nutritivas. Es más, se constituye como una excelente alternativa a la leche de vaca, sobre todo para personas a los que no les sienta tan bien el consumo de este tipo de bebida por su mayor cantidad en lactosa, aportando incluso un mayor número de nutrientes esenciales. Pero, además de sus cualidades nutritivas, ¿sabías que es ideal para regenerar y cuidar nuestra piel? Utilizada desde tiempos remotos, sobre todo en los países del Mediterráneo, en la actualidad está siendo cada vez más demandada en cosmética por sus excelentes resultados. Pero antes de continuar hablando de sus buenos resultados en el mundo de la cosmética te invitamos a saber un poco más acerca de los beneficios y propiedades que la leche de cabra aporta a nuestro organismo. La leche de cabra resulta ser más rica en nutrientes que la leche de vaca, y el pH que contiene esta leche comparte características muy similares a nuestra epidermis. esta característica del pH contribuye a restablecer el equilibrio natural de nuestra piel actuando como defensa frente a las posibles bacterias que entraran en contacto con la piel. La leche de cabra a diferencia de otras leches posee unos glóbulos grasos, conocidos también como lipoproteínas de tamaño muy pequeño. al ser tan pequeños transportan con mayor facilidad los nutrientes y el agua al interior de nuestra piel recorrido que se lleva a cabo a través de las membranas celulares. es recomendada sobre todo para cuidar tanto las pieles maltratadas como las pieles más sensibles, y en general es apta para todo tipo de pieles. ¿Cuáles son las propiedades que la leche de cabra aporta a la piel? conoce las propiedades de esta beneficiosa leche para la piel, hidratantes. antiinflamatorias. calmante. suavizante. antiarrugas. antibacterianas. anticancerígenas. exfoliante. reparadora. humectante. ¿y cómo actúan las vitaminas de la leche de cabra en nuestra piel? las vitaminas del grupo B ayudan a reparar la piel seca, y a reducir la inflamación. la vitamina A y la vitamina C alivian las pieles dañadas y sensibles, ayuda a prevenir la aparición de las arrugas así como a su reducción una vez que ya hayan aparecido. al ser vitaminas antioxidantes ayudan a frenar el envejecimiento de la piel y a regenerar las células, ayudando a prevenir el cáncer de piel. contiene también vitamina D. además de conocer la acción que las vitaminas de la leche de cabra ejercen sobre nuestra piel, es interesante conocer también cuál es el papel de los minerales presentes en la leche de cabra. minerales como magnesio, selenio, potasio, calcio, contribuyen a nutrir la epidermis. por sus propiedades antibacterianas y exfoliantes resulta eficaz para tratar casos en los que la piel esté afectada por acné. además de cremas faciales y leches corporales con la leche de cabra se elaboran también jabones, los cuales están indicados para la higiene y cuidado de la piel de lactantes, niños, y pieles alérgicas.